De Tiberio y sus gatos negros, eso se llama Yolanda Cuando te vi por primera vez, aquel momento no pude olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no pude olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y que desespero Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Desde aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Desde aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y que desespero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y que desespero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y que desespero Y así se baila Yolanda esta noche Nos queremos despedir con una canción Una canción especial para los hijos del pueblo